Blockchain va a revolucionar lo que conocemos a día de hoy de procesos, digamos, productivos y el blockchain se basa en eso, en la transparencia, entonces eso es algo muy, muy positivo que creo que debería ser aplicada a muchísimos sectores y poco a poco ya se está viendo como cada vez más sectores, el automovilístico, el de la alimentación, el de la educación, de muchísimos sectores están adoptando lo que es blockchain para facilitar todos los procesos productivos. Bienvenido, bienvenida al podcast MetaTalent, tu podcast de confianza en el que cada semana entrevistamos a proyectos relacionados con el mundo de la blockchain, cripto, web3 o metaversos. Hoy charlamos con Alberto Llaven de BloodPick Capital. Empezamos. Cuarto episodio del podcast MetaTalent y en esta ocasión conoceremos a un proyecto que está dando mucho que hablar dentro de SEI y tanto fuera de participantes del programa Impulso Emprendedor, hoy charlamos con Alberto Llaven de BloodPick Capital. Eso es, pues muchísimas gracias, lo primero por invitarme y nada, vamos a ver qué cosillas salen de este podcast, que al final siempre salen cosas curiosas y nada, vamos a darle. Vale, vale. Te voy a pedir que te presentes, que nos comentes tu perfil y en qué momento te encontraste con el mundo cripto. Vale, bueno, yo soy Alberto Llaven, como bien has dicho, soy asesor financiero europeo, economista y me encontré con las cripto allá por 2017 más o menos, por cierta relación que tenía con ciertas personas que también estaban en el mundillo porque yo invertía pues en acciones, en forex y tal y hubo una persona que me comentó acerca de Bitcoin que en esos momentos rondaba, pues no sé, los mil dólares, unas cosas así y bueno, pues desde ese entonces empecé a entender un poquillo, en esos momentos tampoco entendía lo que sea ahora mismo, obviamente, pero poco a poco me fui pues investigando un poco más, aprendiendo un poco más acerca de eso, ¿no? Al final soy una persona muy movida y poco a poco pues acabado montando una empresa dedicada a la consultoría cripto, ¿no? ¿En qué momento surge el proyecto de BlockBip y se vuelve esta afición, este conocimiento se vuelve mucho más clártico y real y debajo a un trabajo? Sí, pues bueno, al final los cuatro nos conocimos de casualidad básicamente, sí que es cierto que mis otros tres socios sí que se conocían pues de ciertas formaciones que habían hecho y ciertas historias, pero yo no les conocía a ninguno de ellos, ¿no? Y a raíz de una formación que hicimos presencial en Madrid, pues fuimos juntos desde Pamplona pues a Madrid, ya que llevamos los tres del mismo sitio, pues decidimos ir en el mismo coche, ¿no? Y ahí nos conocimos y vimos que teníamos pues las mismas ambiciones, mismos objetivos, teníamos un proyecto en mente similar, ¿no? Que era básicamente montar lo que a día de hoy es BlockBip Capital y dijimos, hey, ¿por qué no nos juntamos los cuatro, no? Al final en vez de montar cada uno lo suyo, ¿por qué no nos juntamos los cuatro, no? Y hacemos algo, pues, en plan potente entre los cuatro y así es como surgió. ¿Quiénes son tus otros compañeros que forman parte del equipo? Pues mis otros tres compañeros, bueno, ahora cuatro que ahora comentaré, es Víctor, que lo tenemos por allá, también Iván y Andoni. Esos son los cuatro que cofundamos la empresa entre los cuatro y luego con el tiempo, al cabo de casi un año, se nos incorporó una empresa, Exiolabs, que nos compró parte de, digamos, de nuestra empresa, ¿no? Aportando ese valor tecnológico que tanto nos es necesario estando en el sector que estamos. ¿Dentro de qué contexto surge BlockBip Capital y cómo fue este comienzo? Pues como te he dicho, fue una conversación puramente de amigos, en plan, pues eso, que fue surgiendo porque sí, o sea, porque veíamos que teníamos las mismas ambiciones, ¿no? Y mismos objetivos y decidimos llevarlo, digamos, a la realidad y hacerlo un trabajo, porque al final cada uno de nosotros, pues sí que teníamos nuestras historias, teníamos, yo estaba de asesor financiero en ese momento y cada uno teníamos nuestras cosas, ¿no? Y al final dijimos, oye, vamos a quemar las naves y vamos a darlo todo, ¿no? Al final, si es lo que te gusta, pues tienes que darlo todo porque salga bien ese proyecto. Y surge así, con el tiempo empezamos a crear todo y a día de hoy hemos cambiado una barbaridad de lo que éramos al principio, la verdad. ¿Cuánto tiempo lleváis? Año y medio, un poquito, sí, año y medio más o menos, digamos ya. Muy poco tiempo, has conseguido muchas cosas. Sí, la verdad que estos últimos meses ha cambiado una barbaridad lo que es nuestro concepto de empresa, oportunidades que nos están surgiendo, tanto, pues, por ejemplo, esto del CEIN, ¿no? En el programa que estamos y muchas otras asociaciones, gracias a ese partner tecnológico que os comentaba, ¿no? En Excel Labs, nos han salido, pues, otras ramas, digamos, de negocio que aún no podemos decir, pero bueno, de aquí a unos meses espero que ya se haya hecho realidad y os podremos contar un poquillo más. A día de hoy, ¿qué es Blockbit Capital? Pues Blockbit Capital nace como ese nexo de unión entre lo que es el mercado tradicional, o sea, los inversores tradicionales y el sector cripto, ¿no? Nosotros somos ese nexo de unión, ese puente para hacerlo donde dejamos de alguna forma fácil que la gente que quiera invertir en cripto lo pueda hacer, pero eso, de forma sencilla, ¿no? Porque es cierto que hay unas barreras de entrada aún muy grandes para entrarse a lo que es el sector cripto porque sí que hay, ahora sí que hay bastante más información que cuando empecé, pero aún y todo hay, pues, muchas cosas, pues, que ha habido mucha estafa, ha habido muchas cosas, ¿no? Entonces, al final, hacía falta, sobre todo aquí en Navarra, un ente, digamos, que se encargará de decir, pues, mira, esto se hace así, esto se hace así, pues, un poco de, digamos, de control de cómo hacer las cosas a la hora de introducirse en el sector cripto. Y surgió, pues, como eso, ¿no? Que al final era nuestro trabajo y para ayudar, básicamente, a las personas a introducirse en este sector. El mundo cripto dentro del mundo blockchain, quizás es uno de los más famosos, pero quizás también más mala fama puede tener para personas que no conocen a la hora de acercarse. ¿Vosotros sois conscientes de esto y cómo lo trabajáis? Pues, es cierto que hace falta muchísima educación porque todo se solucionaría si hubiera una buena educación. Como en todos los sectores hay buenas personas, ¿no? Que ensucian el sector, ¿no? Pero al final esto, como es un sector tan pequeñito, porque es muy pequeñito, que haya, pues, este tipo de cosas que han pasado, ¿no? Como ahora, recientemente, lo que ha pasado con FTX y Alameda Research, pues, esto hace que ensucie aún más, ¿no? O sea, como son instituciones súper grandes y que caigan, dices, es que es duro, ¿no? Entonces, hace falta, pues, una limpieza muy grande, que los mercados bajistas, eso es lo bueno que tienen, que hacen una limpieza brutal del mercado, tanto en este como en todos. Y entonces vemos que es muy necesario que haya una limpieza de todas estas empresas que no son, digamos, de fiar, ¿no? Y nosotros lo llevamos bien, ¿no? Al final al cliente le decimos las cosas como son. Siempre hemos sido súper transparentes desde el principio. Siempre hemos animado a todas las personas que nos conozcan, que vayan a nuestras oficinas. Que realmente entiendan cómo es esto, ¿no? Y ya está. Al final, el que quiere aprender, va a aprender. Y el que no, pues, no, yo tampoco voy a obligar a nadie a hacer nada ni a convencer a nadie de nada, ¿no? Al final, ese no es mi trabajo. Sí, al final la transparencia es algo muy importante y es algo que lo tenéis en vuestro área. Sí, sí, sí. De hablar muy claro y de hablar de forma transparente. Eso es. También estáis realizando formaciones. Sí, también. De hecho, bueno, lo que es Alfein impartimos una formación. Hace ya unos meses que aún tenemos que terminar algunas cosas, pero también hemos formado, pues, al Club de Marketing, a la Cámara Navarra. También hemos estado dando alguna charla, pues, en la UNA. Tenemos pendiente una formación también en la UNAV. Así que, bueno, poco a poco ya nos, básicamente hemos formado a todas las instituciones que de Navarra, digamos, que se dediquen a la formación, ¿no? Y creemos que es una muy buena forma para acercar el público hacia el sector cripto y a que nos conozcan y tener esa reputación, ¿no? Que al final nos la hemos ganado por la de años que llevamos estudiando y estando ahí, digamos, a pie del cañón. Sí, yo creo que estando a recaltar, pues, lleváis un año y medio, yo creo que en l'usiamento como Club de Capital, vosotros ya tenéis experiencia previa. Eso es. Al final, yo casi llevo ya 10 años en lo que es el mercado cripto. Empecé, pues, tenía 17, 18. Cuando ya me introduje, obviamente, no tenía ni idea, porque es lógico, no, al final nadie me ha aprendido. Pero teniendo ya 26, pues, eso, ya tengo una trayectoria bastante randa, igual que mis compañeros, pero bueno, siempre había sido a modo de hobby, nada, digamos, profesional. Pero bueno, ahora ya está siendo bastante, bastante profesional. ¿La juventud se ha jugado en contra alguna vez? No, o sea, sí que hay personas que igual, por el hecho de verte que eres joven, ¿no? Bueno, al final, pues, tenemos 25, 26, 28 años, sí que pueden pensar, decir, ¿tú qué vas a saber de temas de inversión si tienes 26 años, no? Pero al final, yo siempre he dicho que la edad no es un, digamos, un aliciente para saber si tienes razón o no, ¿no? Al final, una persona con 25 años puede tener muchísima más razón que una persona que tiene 45, ¿no? Y sobre todo en un sector tecnológico como es este, en la que hay muy pocas personas que lleven más de 7 años, o sea, porque es prácticamente imposible, porque el mercado lleva 12, o sea, que es literalmente imposible que tengas, yo qué sé, un bagaje de 20 años. Entonces, no, porque no existía, básicamente, ¿no? Entonces, no sé, al final se lo explicas a los clientes y entienden que, o sea, que tienes que ser joven e incluso hay algunos que dicen, me da más confianza que seas joven que que tengas 45 años y me estés recomendando tal, o sea, o que me estés asesorando o haciendo una consultoría sobre cripto, ¿no? Entonces, tampoco hay impedimento. Vuestro proyecto fue seleccionado para el programa Impulso Emprendedor, que ya va en la décima edición. En esta edición se centra, sobre todo, en la parte comercial, de equipo y de finanza. Es una nueva versión de lo que era el programa en sí. ¿Qué ha supuesto para vosotros entrar? Porque habéis sido de los pocos seleccionados. Sí, pues mira, sinceramente, nos ha venido muy, muy bien, o sea, siendo completamente sincero. Al principio no sabíamos, de verdad, no sabíamos ni siquiera qué costaba esto, ¿no? Porque al final nos lo propusieron a raíz de formar al CEI. Nos dijeron, oye, ¿por qué nos presentáis aquí, no? Que tenéis potencial y igual hay ciertas cosas que podéis mejorar. Y dijimos, sí, claro, para adelante, ¿cómo no? Y bueno, fuimos seleccionados y claro, nos ha venido muy bien porque estamos en una situación de mercado en la que, pues eso, está todo el mundo entero, pues digamos, en esa tendencia bajista, ¿no? En cripto, como en acciones, como en todo. Y es un buen momento para sentar bien las bases y hacer unos buenos cimientos. Y así tocábamos ramas que nosotros, pues las dejábamos, digamos, de lado, ¿no? Como es el tema de las ventas, el tema de la comunicación y todo esto. Igual no nos era tan necesario o pensamos que no era tan necesario para nosotros porque nosotros éramos muy, pues, de cálculos, de matemáticas, ¿no? De, digamos, de números y no nos habíamos centrado en esto. Y nos hemos dado cuenta de que es muy necesario y la verdad que nos ha venido muy, muy bien. O sea, estamos muy contentos con ello. Pero yo, incluso, emprendedor, ¿ya tenés clientes de estar expulsionando? Sí, sí, sí. O sea, desde el primer momento, básicamente, ya empezamos a captar la, digamos, la atención de la gente, ¿no? Porque estaba en boca de todos justo cuando abrimos lo que es la empresa. Estábamos en plena tendencia alcista, donde todo el mundo hablaba de cripto, todo el mundo, hasta el pescatero hablaba de la cripto. Entonces, el montar, pues, lo que es la primera consultoría, ¿no? Digamos, de Navarra enfocada en esto de forma profesional, obviamente sí que nos abrió muchas puertas y sí que hubo muchísimos curiosos, sobre todo al principio, pues, para ver quiénes éramos, no sé qué hacíamos, a ver qué hacía la gente con su cripto, cómo hace la declaración del ascripto, todas estas cosas, ¿no? Entonces, la verdad que desde el principio, muy, muy bien. Te voy a pedir que nos hagas un spoiler de qué se viene después, también, aparte de que el programa ya está casi por terminar, que habéis recibido mucha formación, habéis recibido muchas buenas críticas, y quiero que nos hagas un poco un spoiler de qué va a venir después, dentro de lo que se pueda decir, claramente. Vamos a decir que, pues, tampoco quiero pillarme los dedos, por si acaso luego no sale, pero tiene que ver con temas de regulación. También tenemos en mente hacer un evento a nivel nacional, espero que le dé la mano al CEIM. Yo creo que esas son las dos grandes piezas que se vienen en un próximo, digamos, en el futuro, y de mano de esa regulación también vendrá, pues, digamos, otra forma de invertir, pero bueno, que eso también está ahí, está en el aire aún todo, y aún quedan muchísimas cosas por detallar y por hacer, y mucho trabajo para que se haga realidad, y espero que en unos seis meses o una cosa así volvamos a hacer un podcast y te cuente que se ha hecho realidad. Así que eso es lo que puedo decir. ¿Qué crees que se necesita para que el público, más generalista, adopte esta nueva tecnología, tanto en la parte de cripto como en la parte de blockchain? Sobre todo en la parte de blockchain. Bueno, en cripto en sí, al final es una inversión como cualquier otra, hace falta educación. O sea, yo no me voy a meter, por ejemplo, a invertir en, no sé, en olivos, porque no tengo ni idea de olivos. No sé qué se necesita para cultivar olivos o para cultivar la tierra o para lo que sea, ¿no? Pues esto es exactamente lo mismo. Es un activo financiero en el que hace falta muchísima educación y tener las cosas claras de que se puede perder dinero, igual que puedes perder dinero invirtiendo en, no sé, en Netflix, que ha caído un 80%, ¿no? Entonces hay que tener muy claro que esto no es para todo el mundo porque no todo el mundo invierte. O sea, yo no sé, hay mucha gente que conozco que no ha invertido, pero no en cripto, sino ni en acciones, ni en nada, ¿no? Porque igual no es necesario. O siempre lo delegas, digamos, en esos profesionales. Entonces yo lo que digo es simplemente educación, saber los riesgos que vas a asumir a la hora de meterte en este mercado y en cualquier otro y hasta ahí para adelante. Actualmente estáis trabajando mucho en el tema de la comunidad, por lo que he visto, y tenerlo bastante contenido. ¿Qué tengas un poco sobre esto? Bueno, es básicamente a raíz de lo que hemos dicho antes, ¿no? Hace falta muchísima educación en este sector, ya que hay mucha desinformación. Y creemos que, oye, pues si se puede ayudar a, digamos, a las personas a que se introduzcan en este mundo simplemente para que entiendan lo que pasa en el día a día y tal, ¿no? Pues creemos que es muy necesario crear esa comunidad y hacerlo de forma un poco más masiva, ¿no? Tenemos actualmente, pues, dos grupos de Telegram en el que uno es, digamos, de pago, ¿no? Pues para una información, pues, un poco más detallada, más de día a día, más personalizada para ese cliente. Y luego otro, pues, más general, en el que publicamos todo tipo de noticias, incidentes que puedan pasar, pues, como, por ejemplo, lo que pasó recientemente con FTX, para que tengan cierta precaución con X cosas, ¿no? Que nos vayamos enterando. Entonces el objetivo es ese, ¿no? Y eso, al final le estamos tocando, pues, un poco todo, ¿no? Tenemos, digamos, esa rama de formación, pues, como más directa a esa comunidad, ¿no? De Telegram. Y, por otro lado, pues, esa formación a más lo que son instituciones, como puede ser el Payne, por ejemplo, ¿no? Que es igual más enfocado en blockchain que lo que es en cripto, ¿no? Vale, antes hemos hablado un poco de la fama que vive el mundo cripto. ¿Tú qué lado positivo comentarías? O sea, ¿qué aspectos positivos comentarías del mundo cripto? Vale. Yo creo que, por un lado, simplemente, y es innegable, la forma de hacer dinero en este mercado como en cualquier otro, ¿no? Lo que pasa que, al ser un mercado tan nuevo, tienes muchísimas más probabilidades de llegar a hacer, pues, estas barbaridades que se han visto en el pasado, de hacer un por cien, un por mil, pues, auténticas barbaridades que en ningún otro mercado es literalmente casi imposible que lo consigas en otro, ¿no? Obviamente, eso es algo muy positivo. Luego, más cosas positivas. Yo creo que, sobre todo, enfocado a lo que es el sector blockchain. Blockchain va a revolucionar lo que conocemos a día de hoy de procesos, digamos, productivos y a la hora de, digamos, de seguir como una rama de producción, por decirlo de alguna forma, ¿no? Para llevar todo muchísimo más controlado, una muchísima mayor transparencia, porque, al final, blockchain se basa en eso, en la transparencia, en... Sí, o sea, básicamente, para mí es transparencia, cien por cien, ¿no? Entonces, eso es algo muy, muy positivo que creo que debería ser aplicada a muchísimos sectores y poco a poco ya se está viendo, ¿no? Como cada vez más sectores, pues, el automovilístico, el de la alimentación, el de la educación, de muchísimos sectores están adoptando lo que es blockchain para, pues, eso, para facilitar todos los procesos productivos. Luego, más ventajas o más... O cosas que sean así positivas de las cripto. Sobre todo, más enfocado igual a Bitcoin. Podríamos decir como que es la libertad del dinero, por decirlo de alguna forma. Ya que, como sabemos, el sistema bancario tradicional te va a poner pegas a la hora de, por ejemplo, enviar dinero a, yo que sé, a alguna persona. Pues, por sí, te piden explicaciones, te explican... O sea, igual tienen ese banco en la lista negra y no te dejan enviar dinero. Cuando es tu dinero. Y eso lo veo, pues, un atraso, sinceramente, y no me parece justo. Y por eso, Bitcoins surgió para resolver todos estos problemas, Y me parece algo muy positivo, la verdad. Vale, y al igual, aspectos positivos. Te voy a preguntar lo contrario. Aspectos negativos. Pues, todo el tema de las estafas que ha habido, que ha habido muchísimo y por eso la gente debe tener muchísimo cuidado y sobre todo educarte, porque si te educas es muy poco probable que caigas en una estafa. Luego, pues, manipulaciones que hay en el mercado, que bueno, manipulaciones hay dentro del mercado, la verdad, pero aquí al ser un mercado tan pequeño es como más masivo. Una desventaja también es que no hay, digamos, una adopción por parte de la población, la gente no sabe directamente lo que son las cripto, no sabe lo que es blockchain, no sabe lo que es nada, no sabe lo que es bitcoin y eso obviamente es algo muy negativo porque podría ser algo muy positivo, pero como tiene esa mala imagen de todas las cosas que han sucedido en estos últimos años, que también merecido, sinceramente, pues eso. Yo creo que esas son las más negativas que afectan directamente al mercado. ¿Algún consejo para personas que quieran invertir en cripto pero que aún no conozcan del todo cómo hacerlo? Empieces muy poco a poco, antes de nada, pues eso, como he dicho antes, fórmate mucho, muchísimo, vas a tener que meter muchas horas, vas a perder dinero, como en cualquier cosa que te metas, o sea, puede que te salga la primera bien, sinceramente, es mucho mejor que te salga mal porque si ya te sale bien desde el principio vas a creer que ya eres Warren Buffett invirtiendo, entonces probablemente no lo seas, entonces, pues, está bien equivocarse, que en este mercado equivocarse es igual a perder dinero, pero así por lo menos vas a aprender y te vas a adentrar poco a poco, hay gente que ha entrado sin conocimiento, con la mitad de sus ahorros pensando que se iba a hacer multimillonaria, lo siento, pero no, no funciona así, el dinero rápido no existe y si existe lo vas a perder igual de rápido que lo has ganado, o sea que fórmula mágica tampoco no existe, formarse y ahí ya poco a poco. Cuando llega un nuevo cliente, por ejemplo, alguien que desconoce, tiene un nuevo cripto pero le interesa y contacta con vosotros y quiere invertir, tiene capital, ¿cómo hacéis un poco este proceso? Pues básicamente el cliente es el que se encarga de hacerse pues todo lo que es su cuenta en el exchange que sea, nosotros recomendamos Binance porque estallar digamos que tiene acuerdos ya con España y tal y es el más fácil, el más user friendly para un cliente que no sabe, entonces se crea esa cuenta, se le hace el onboarding y se le ayuda pues en cualquier duda que pueda tener a la hora de ingresar su capital. Sobre todo tiene que asumir que hay un riesgo detrás de todo esto, un riesgo inherente y que pues eso básicamente le ayudamos a hacer todo el paso, ¿no? ¿Es necesario conocer por ejemplo tan técnicamente por ejemplo que es una wallet que es un exchange a la hora de invertir o por ejemplo vosotros os podréis hacer cargo de eso y simplemente dar por decirlo de alguna forma los beneficios que tiene que hacer como ese punto de dinero. Sí, a ver, siempre recomendamos que por lo menos entiendan algo porque si no es muy complejo o sea, al final todos aprenden y en ese contrato que hacemos sí que salen términos que deben ser conocidos para que el cliente se los estudie y por lo menos entienda qué es una billetera qué diferencia hay entre una billetera fría y una billetera caliente o qué peligros hay de tener tu dinero en un exchange como podría haber sido FTX y perder todo tu dinero, ¿no? Entonces, esas cosas sí que las comentamos porque creemos que es necesario y aparte muchos de los clientes que vienen y tal sí que tienen alguna idea más o menos de esto porque han trasteado han intentado pues ver e informarse un poco, ¿no? Y algo, algo sabe entonces algo sabe Claro, al final se va a invertir dinero en teoría un mínimo de conocimiento Si tienes los dedos de frente en teoría algo Perfecto Alberto En el pasado podcast estuvimos con Pablo Regulo del proyecto Guilty Club que lo conocéis perfectamente y te dejaba una pregunta Sí En este caso relacionado con su proyecto ¿qué producto blockchain crees que pueden ellos adaptar o construir? Más que proyecto blockchain yo creo que alguna idea para hacerlo como más distintivo y más como más masivo, ¿no? Al final están enfocados en los sanfermines y yo creo que una así como una idea que podrían hacer para que la gente les reconozca por hacerlo de alguna forma es llegar a algún tipo de acuerdo con el ayuntamiento de Pamplona y al igual que hacen pues cientos de miles de vasos de estos verdes de San Fermín que hagan solo unos específicos para Kiliki que sean pues en vez de que sean los verdes míticos que sean de color rojo o del color que sea y que ponga pues yo que sé el Kiliki algún NFT que tengan varios ¿no? por ejemplo pues que se hagan mil vasos de esos entonces ya sabes que el que tenga ese vaso tiene un Kiliki ¿no? entonces es como que creas aún más comunidad y si te haces igual ese efecto piña yo creo que eso podría estar bueno buena idea muy bien y también te voy a pedir que dejes una pregunta para el Naseferred que será nuestro siguiente invitado socio nuestro también correcto que al final los de o sea toda la comunidad en general yo creo que le preguntaría a ver cómo ve el ámbito regulatorio en los próximos cinco años a ver qué cree que va a cambiar yo creo que eso es muy importante ¿hay algún proyecto que tú admires dentro del mundo de blockchain y que recomiendes por ejemplo conocerlo o acercarse? en cuanto a cripto yo creo que Polkadot Polkadot me parece asombroso lo que están haciendo están o sea es de los proyectos que más desarrollo están teniendo que más genios hay detrás porque están los auténticos genios detrás llevan muchos años desarrollándolo y lo cual lo está haciendo muy muy sólido y yo creo que les animo a estudiarlo es muy complejo la gente hay que decirlo es complejo porque lo que trata es complejo pero yo creo que es muy buen proyecto la verdad perfecto Alberto pues vamos terminando la entrevista vale te voy a pedir que dejes un consejo a nuevos emprendedores que aún no conocen esta tecnología ya lo comentabas la parte de educación pero también ¿qué les ayudas? pues yo diría lo que digo a todo el mundo y lo que hice yo en su día es quemar las naves o sea si vas a hacer algo hazlo con todo porque si lo haces a medias el resultado va a ser a medias entonces si quieres hacer algo pues tienes que quemar las naves y darlo todo hasta que funcione y si no funciona pues ya se probará otra cosa pero no pares de intentarlo entonces yo creo que ese es el consejo que le daría que al final es lo que he hecho yo perfecto muchas gracias Alberto nada muchas gracias a ti chau chau